Hola, soy Claudio Guzmán, profesor y director de Desarrollo Corporativo. Desarrollo Corporativo es un área de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile que diseña, ejecuta programas de capacitación y desarrollo personalizados para la empresa. Dado las transformaciones y todos los desafíos que están enfrentando las áreas de retail y de consumo masivo en Chile y en el mundo, hemos desarrollado y profundizado en temáticas relevantes para apoyar a las empresas y a todos los equipos comerciales a poder sortear y llevar con éxito estos grandes desafíos. Las siete claves que hemos identificado son 1. Entender los cambios de conducta de los consumidores y de los choppers 2. Los desafíos del branding y el diseño de experiencias 3. El e-commerce y la omnicanalidad Un cuarto elemento es la nueva relación que está existiendo entre los proveedores y los retailers Un sexto tema tiene que ver con los procesos de innovación en retail y finalmente el Revenue Management y cómo administrar mejor los presupuestos de las empresas que trabajan en el mundo del retail Para más detalles los invito a ingresar en el enlace que está a continuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!